de la ciudad de México. ¡Gracias por ver el video! A las 7 de la mañana en el viejo continente está liderando este equipo nuestro vicepresidente Jorge Glass. Iniciamos, estos son nuestros titulares, bienvenidos, bienvenidas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el presidente electo, Donald Trump. Así es, tal como lo anunciamos en pocos minutos, en Bruselas se firmará el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. La comitiva de nuestro país, liderada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, mantuvieron reuniones con empresarios ecuatorianos sobre los beneficios del acuerdo que se suscribirá. Para ello también se ultiman detalles en torno al protocolo de adhesión al histórico convenio multipartes. Escuchemos más. Representantes del sector atunero, el sector bananero, el sector camaronero, floricultor, empresarios exportadores, comercio justo, están obviamente en esta comitiva representando además a cientos de miles de plazas de trabajo en el Ecuador, revisando todos los temas de protocolo, documentos, plenos poderes que obviamente ya han sido entregados al jefe de la misión diplomática. Y los empresarios ecuatorianos expresaron sus criterios sobre los beneficios de este acuerdo comercial. Frente a la llegada del acuerdo bilateral con la Unión Europea, existe confianza en la capacidad de los productos ecuatorianos para convencer y ocupar sitiales destacados en el mercado extranjero. Ecuador es sumamente competitivo, fíjese que ahí sigue defendiendo su cota de mercado en Europa, a pesar de no tener las mismas condiciones en el mismo horizonte de los demás. Es deseable, por supuesto, que esa oferta se expanda. Pero no solo en la entrada libre de impuestos hacia Europa, sino que desde ese continente al Ecuador ingresarán bienes y servicios, entre ellos, con una eliminación paulatina de aranceles, vehículos de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Fiat, Land Rover, Uber, Skoda, entre otros, fabricados íntegramente allá. Hay unas desgrabaciones en el tiempo, por ejemplo, los vehículos no se van a desgrabar mañana, en cinco años posiblemente vamos todos poder tener la posibilidad de comprarnos un Audi o un BMW libre de impuestos. Los licores y una serie de cosas, tecnologías, bienes de capital, todo eso entra a desgrabarse desde el primer momento. El sector automotriz importador mantiene la expectativa con relación a la disminución arancelaria en los primeros siete años del acuerdo multipartes. Y actualmente la mayoría de los vehículos que vienen de Europa son vehículos que pagan 35%. Si esos vehículos no van a moverse su arancel en el 2017, sino recién a partir del 2018, estaríamos perdiendo un año de rebaja de aranceles. Con lo que no solo se espera un incremento de ventas en su sector, ya que se prevé además una mejora en las condiciones de competitividad con los vehículos ensamblados en el Ecuador, cuyos componentes cuentan con preferencias otorgadas con anterioridad. En otro tema le contamos que el próximo jueves 17 de noviembre a las 15 horas con 30 minutos se prevé la llegada del presidente de China, Xi Jinping, a nuestro territorio nacional. Tras recibir los honores de rigor, el mandatario chino mantendrá una reunión privada con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. Al menos doce actividades en dos días de visita tiene planificado cumplir en Quito el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Su arribo a Quito a la terminal aérea Mariscal Sucre de Tababela está previsto para el jueves 17 de noviembre a las 15 horas 30. Luego del acto protocolario de bienvenida, el presidente chino se trasladará hasta el Palacio de Gobierno. En la sede del Ejecutivo, desde las 17 horas con 30 minutos, mantendrá una reunión privada con el presidente Rafael Correa. A la par, las delegaciones de China y Ecuador mantendrán una reunión de trabajo. A las 19 horas está planificada la suscripción de convenios y una declaración conjunta ante la prensa por parte de ambos mandatarios. Media hora más tarde se llevará a cabo una cena en honor al presidente chino. Para el viernes 18, las actividades del huésped ilustre inician a las 9 horas con 30 minutos con la colocación de una ofrenda floral al Monumento de los Héroes a la Independencia en la Plaza Grande. La atención se centrará luego en la Asamblea Nacional. Xi Jinping participará de una sesión solemne organizada en su honor. Desde las 11 horas, las actividades finales se circunscribirán en las instalaciones del ECU-911. Allí estará como invitado y seguirá una transmisión de la inauguración de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y de la colocación de la primera piedra del proyecto de salud de Chone. Todas las actividades descritas están sujetas a exigentes controles en cuanto a seguridad. Usted sabe, el presidente de China es un personaje a nivel mundial de gran impacto. Nos han presentado sus requerimientos de seguridad. Los estamos cumpliendo. Hay que recordar que hemos tenido este tipo de eventos. Hemos tenido a su santidad el Papa aquí en un recorrido masivo y sin ninguna novedad en nuestro país. Hemos tomado todas las medidas en la planificación. Los horarios de las actividades ya preestablecidas pueden variar según el desarrollo de las mismas. Javier Ceballos, Ecuador TV. El mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Donald Trump, presidente electo, para hablar de varios temas y organizar la transición del mandato. Un encuentro que duró hora y media. En medio de extremas medidas de seguridad, el presidente electo Donald Trump llegó hasta el aeropuerto de la Guardia en Nueva York para viajar en su avión privado hasta Washington, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo recibió en su oficina oval de la Casa Blanca para dar inicio al proceso de transferencia de poderes, es decir, la transición del mandato. Hablamos de política exterior, política interior, en estos dos meses, es tratar de facilitar, hacer una transición y asegurar que el presidente electo tenga éxito. No importa a qué partido pertenezcamos, de unirnos, trabajar juntos. El encuentro duró una hora y media. Tras las palabras de Obama, Donald calificó el diálogo como positivo. Yo realmente anticipo seguir trabajando con el presidente en el futuro, incluyendo recibir sus consejos que me explique algunas de las dificultades. Obama, por su parte, indicó que la primera dama, Michelle Obama, se reunió con Melania Trump para darle la bienvenida a la Casa Blanca. Michelle ha tenido la oportunidad de darle la bienvenida a la primera dama, a la nueva primera dama, y también ha tenido una buena conversación con ella. Ella quería asegurarse que se sienta bienvenida. Donald Trump asumirá el poder el 20 de enero de 2017. Janilara, Ecuador TV. Muchas veces más. Mientras tanto, en 20 estados se registraron movilizaciones en contra de los resultados presidenciales que le otorgaron el triunfo al republicano Donald Trump. Pese al discurso conciliador del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y del llamado a la calma de la demócrata Hillary Clinton, las protestas se intensificaron. En Nueva York, más de 5.000 personas se concentraron por la quinta avenida en Manhattan, donde se encuentra la Torre Trump. En los exteriores de las oficinas inmobiliarias gritaban, Donald, no es mi presidente. La policía intentó dispresar la movilización y detuvo a 40 personas. Las manifestaciones de rechazo también se registraron en 21 estados. En Filadelfia, Washington, Boston, Colorado, Texas, Los Ángeles, San Francisco y San Diego, la ciudadanía se tomó las calles. Todas estas localidades son bastión de los demócratas. En Virginia rompieron los cristales de la sede del partido republicano. Lo mismo sucedió en Luisiana, donde varios edificios resultaron afectados. La ciudadanía, en su mayoría inmigrantes, quemaron un muñeco con la imagen de Donald Trump. En tanto, varios mandatarios y líderes mundiales han enviado sus felicitaciones al presidente electo, entre ellos, Hungría, Francia y Cuba. Fanilara, Ecuador TV. De vuelta al ámbito nacional, le contamos que un gabinete del área social se desarrolló ayer en el Ministerio del Deporte, mismo que contó con la participación del presidente Rafael Correa y los ministros de esta rama, donde se evaluaron y planificaron los proyectos y políticas para este último periodo de gobierno. Un gabinete en el cual participaron las carteras del área social, es decir, Ministerios del Deporte, Educación, Vivienda, Salud e Inclusión Económica y Social, y en el cual se ratificó la política de los últimos años de continuar invirtiendo en la transformación del país. Empáticamente que para nosotros el gasto social ha sido prioridad durante estos casi 10 años y seguirá siendo. Entre los temas revisados está la infraestructura educativa y su respectivo mantenimiento. Aquí se estableció el presupuesto para culminar varias obras, entre ellas 103 unidades del siglo XXI hasta finales del 2017. Tenemos un cronograma, esas están empezando, hay otras que ya están terminando, hay otras que vamos a inaugurar. Otro indicador que se topó y que alienta es la reducción de la mortalidad materna. Ese es un indicador que en donde el Ecuador lo ha hecho bien, ha hecho bien la tarea, vamos a cumplir la meta al 2017. Y se estableció nuevos planes para continuar trabajando en otro problema prioritario como la reducción de la desnutrición crónica infantil. Nosotros nos hemos comprometido a disminuir lo que internacionalmente se determina, científicamente se determina un punto anual. También se evaluó un plan nacional de vacunación con el cual se está obteniendo buenos resultados en niños y niñas de hasta 5 años. Porque vamos a alcanzar el 95% de niños inmunizados. Aquí tenemos vacunas como, por ejemplo, vacuna del rotavirus que es el que causa las diarreas. Desde el MIES se aprovechó para analizar el funcionamiento de los albergues post-terremoto y se estableció un cronograma para cerrar estos espacios hasta mediados del próximo año, conforme las familias afectadas están siendo atendidas. Dependiendo de la entrega de casas de Midubi, nosotros tenemos una planificación hasta mediados del próximo año. Tenemos hasta ahora unas 1.600 familias. Así concluyó este gabinete que estableció la planificación en esta área en la recta final del actual gobierno. César García, Ecuador TV. Guillermo Coches, abogado en Panamá del expresidente Abdalá Bucaram, insiste sin presentar pruebas que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, visitó dicho país días atrás para supuestamente impedir que se filtre una investigación en contra del vicepresidente Jorge Glass. El abogado político y ex embajador panameño Guillermo Coches se suma a la denuncia del diario La Estrella de Panamá, en la que se asegura que presuntamente en Panamá existiría una investigación en contra del vicepresidente Jorge Glass. Coches, a través de su cuenta de Twitter, ha replicado las publicaciones del periódico y también acusó sin pruebas del actual gobierno ecuatoriano de presuntos actos de corrupción. En un mensaje publicado este miércoles, señaló. Nuevamente miente Mashi Rafael por encubrir a amigos. Secretario Presidencia Mera sí estuvo en Panamá para proteger a Glass. Arroba Abdalá Bucaram. Sin embargo, en esta aseveración no presenta prueba alguna. Dicha información del abogado panameño contrasta con este documento. Se trata del registro migratorio de Alexis Mera y que fue emitido el lunes anterior por el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Aquí se detalla que Mera tiene cuatro movimientos migratorios, todos efectuados en 2015 y no en el presente año tal y como lo afirman Coches y el diario. Mera ingresó a Panamá el 30 de octubre del año pasado y salió al día siguiente. Mientras que el 3 de noviembre también de 2015 estuvo en Panamá, pero por tránsito, ya que su destino final fue Holanda. Rumbo a este país salió el mismo día. La información que yo tengo hasta el día de hoy es que Alexis Mera no estuvo en Panamá. Guillermo Coches es abogado de Abdalá Bucaram Ortiz, asilado político en Panamá y padre de Dalo Bucaram, quien precisamente este lunes se reunió con periodistas del periódico para recolectar información sobre el vicepresidente. Es parte de un cuerpo de abogados que lleva el proceso de Abdalá Bucaram ante el sistema interamericano de derechos humanos. Es así que también el lunes el abogado Coches publicó. Gobierno de Mashi Rafael que impide regrese a su país líder como Abdalá Bucaram. No puede considerarse democrático. Además es pura cobardía. Guillermo Coches también fue abogado del exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara, sentenciado a 10 años de prisión al ser declarado actor intelectual del triple asesinato ocurrido el 4 de agosto de 2011 en la provincia de Los Ríos. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y el fiscal general del estado Galo Chiriboga informó a través de su cuenta personal de Twitter que el representante legal de MMR Group, Arturo Emilio D.P., fue detenido en Panamá por el caso de corrupción en Petroecuador. Esta compañía era contratista de esta entidad pública. Arturo Emilio D.P., desde su empresa, habría hecho transferencias a Girbra, empresa de Alex B. La jueza ofició a la Corte Nacional de Justicia realizar los trámites correspondientes para la extradición de Arturo Emilio D.P. Y la Fiscalía investiga una denuncia de asociación ilícita por presunta irregularidad en el concurso de adjudicación de frecuencias. De las tres personas vinculadas en el caso, una fue vocal del córdico. La denuncia fue realizada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la secretaria de la gestión de la política, Paola Pavón, el pasado 7 de octubre. Tras 20 días de indagación previa, la Fiscalía vinculó a tres personas, Tulio M., empresario Manavita, y su socio Diego A., quienes mantienen prisión preventiva, y Marcos P., ex asesor del vicepresidente de la República y ex vocal del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, Cordicom, quien tiene orden de captura por el delito de asociación ilícita. Según el expediente fiscal, los implicados ofertaban frecuencias a cambio de un pago de 200 mil dólares, supuestamente a nombre de las autoridades denunciantes. Ante ello, Glass ratificó que no habrá tolerancia alguna a este tipo de actos de corrupción. Ni mi nombre ni el de nadie se toma para traficar influencia. De donde venga, donde haya trabajado, pues qué pena, aquí no hay cálculo político. El ex asambleísta Gerardo Morán sería a quien se le solicitó el pago de esa cifra económica a cambio de que se le ayude a conseguir una frecuencia. El abogado del empresario Manavita, implicado en el caso, asegura que su cliente es inocente. Lo único que le ofertó al señor Gerardo Morán fueron equipos de radio y comunicaciones. La única persona que se tomó el nombre del señor vicepresidente de la República es un funcionario público, Marcos Párraga Quintero. A través de un comunicado, la Secretaría de la Gestión de la Política aclaró que ni Jorge Glass ni Paola Pavón tienen relación alguna con estas denuncias de adjudicación de frecuencias. En este tema, los integrantes del Observatorio de Frecuencias, afín a Fundamedios, mantienen sus críticas en contra del proceso de adjudicación. Ante esta serie de irregularidades, creo que es apropiado que el gobierno suspenda este concurso viciado de una cantidad de problemas. Por su parte, la Secretaría de Gestión de la Política recalcó la confianza en el proceso técnico y transparente del concurso de frecuencias, el cual no debe ser empañado por oscuros intereses. Olga Velasco, Ecuador TV. Momento de revisar, amigas y amigos, otras noticias del mundo. Y le contamos que tras una tregua de 10 días, el gobierno y la oposición de Venezuela se sentarán nuevamente en la mesa de diálogo este viernes. La oposición amenaza con retomar las movilizaciones contra el presidente Nicolás Maduro si no ven resultados. El punto crítico de la negociación es la demanda de la mesa de la Unidad Democrática de una salida electoral a la crisis política y económica. La oposición pide reactivar el referendo revocatorio contra Maduro y que fue suspendido el 20 de octubre o que se adelanten las elecciones de diciembre de 2018 al primer trimestre de 2017. En Argentina se movilizaron los trabajadores en demanda de un mejor salario, mientras que un atentado contra la embajada de Alemania en Afganistán deja 5 muertos y 120 heridos. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. La Asociación de Trabajadores de Argentina se movilizó y anunció un paro nacional en demanda de mejoras salariales y la reapertura de paritarias. La jornada busca reabrir la discusión sobre un aumento de sueldos que permite recuperar el poder adquisitivo afectado por la inflación tras las medidas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. Además, exigen la continuidad de miles de trabajadores que cesan su situación el próximo 31 de diciembre. Un ataque contra el consulado alemán en la ciudad afgana de Mazar-e-Sharif ha dejado 5 víctimas mortales y 120 heridos, la mayoría en estado de gravedad. El hecho ocurrió cuando un suicida impactó un coche bomba contra una de las paredes del consulado alemán. Los talibanes se han atribuido la autoría del atentado en respuesta al ataque aéreo registrado la semana anterior en Kunduz. El Congreso de México rechazó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa proponía una ampliación de derechos del artículo 4º constitucional. En el 2009, la capital de este país fue la primera ciudad de América Latina en legalizar el matrimonio homosexual. El mundo de la música está de luto. Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense que sedujo a varias generaciones con canciones por su voz muy particular y la sensibilidad de sus letras, falleció a los 82 años. Su funeral se realizará en Los Ángeles. Se desconoce aún las causas de su muerte. Fanilara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 50 minutos, momento de los deportes y ayer a la selección ecuatoriana de fútbol no le fue bien en Montevideo. Tiene los detalles nuestro compañero Dio Valencia. Más allá del resultado fue un buen partido. Lamentablemente esto no le alcanzó al equipo de Gustavo Quinteros, al equipo de todos. Pero vamos a ir con el resumen de la fecha 11 de las eliminatorias. Así les decimos buenos días y bienvenidos. Aquí están los deportes en Noticias 7. Lo dicho, el resumen de la fecha 11 inicia con el encuentro entre Uruguay y Ecuador. Una selección ecuatoriana con mucho orden, buen toque de pelota, vértigo. Ese fue el plan del conjunto tricolor, encabezado por el señor Gustavo Quinteros, que tuvo un éxito a medias, digamos. Porque la forma de juego anduvo bien. Lamentablemente el resultado no fue el esperado. Con al menos un empate nos habríamos quedado conformes. No porque la fan de ser conformistas, pero hay que tomar en cuenta de que se trata del combinado con mayor efectividad de este eliminatorio. Sobre todo jugando de local. Y si no me creen, pues miren los goles del conjunto uruguayo. Que en el Estadio Centenario dio cuenta de Ecuador por dos goles a uno. El primero por parte de Sebastián Coates. Al minuto 12 llegaba de esta forma para provocar el delirio de la hinchada uruguaya. La reiteración de la jugada. El centro que viene desde la zurda. Y a pesar de que aparentemente estaban controlados los defensores y delanteros. Encargados de marcar, llega Coates. Desde atrás, un remate un tanto ortodoxo, si se dan cuenta. No empalma de la forma más adecuada, pero al menos la intención era de poder cerrar la pinza y mandarla a guardar. Era el 1 a 0 favorable para el equipo del maestro Tavares. La reiteración de la jugada. El cabezazo al interior de los 5.50. No me digan que se quedó Drer porque la defensa estaba haciendo lo que tenía que hacer. Me parece que no tiene responsabilidad el portero ecuatoriano. Y luego esta remetida de Renato Ibarra, dejando en el camino a su encelador, a su defensor. Y luego la habitación para que Felipe Caicedo, con este rebate sobrio, abajo. Escogiendo el ángulo más complicado para el portero de Uruguay. Y mandar a callar al centenario con el 1 a 1. Vamos a mirar la reiteración de la jugada. Para qué carrera de Renato Ibarra, que toma la pelota en campo propio. Se anima a cruzar la línea que divide el juego. Y al final, la habilitación para que Felipe Pao escriba el 1 a 1. Buen control de pelota, al pie, en carrera. Haciendo gala, no solo del control del balón, sino también del espacio. Y de la visión de juego, con un panorama amplio, un pase inteligente. Y por supuesto, Felipe Caicedo, que también ante la salida de Godín, lo deja sin chance al portero de Uruguay para marcar, como hemos dicho, el 1 a 1. Y hasta ese momento daba cuenta de una intención ecuatoriana, de un juego abierto, de un juego rotundo, sobre todo por esa verticalidad del estilo de las primeras fechas del conjunto nacional. Luego vendría el tanto de la desigualdad. Llega a minuto seguido Diego Rolán, tras este rebote que se convierte en un mal rechazo del equipo ecuatoriano. Sin embargo, miren el orden, miren el orden defensivo. Saque este remate desde fuera, uno de los volantes. La pelota le queda a Rolán, luego de la intención de marcar tras el rechazo a medios de Esteban Rer. Un rechazo que estuvo bien también, porque hay que tomar en cuenta de que tenía mucha fuerza el remate desde fuera. Dreer que deja la pelota servida para que el remate, que no fue tan bueno, le quede servidito para que Rolán simplemente ponga de taco la pelota al interior del arco ecuatoriano. El 2 a 1 de Uruguay, el 2 a 1 de los de Tabárez. Y el control, sobre todo en la segunda parte del equipo ecuatoriano, que puso contra las cuerdas a los locales, lamentablemente no fue suficiente, en todo caso fue un buen partido el que se jugó ayer por parte de la selección tricolor. Luego de la selfie nos vamos para revisar lo que ocurrió entre Colombia y Chile. 0 a 0 el marcador entre colombianos y chilenos. El equipo de Juan Antonio Pizzi se quejó al final del partido que no le pusieron aire acondicionado al interior del camerino y eso había provocado una peligrosa deshidratación en los jugadores del equipo chileno. Así no se puede jugar, dice, en el infierno de Barranquilla. Jugadores como este, Arturo Vidal, que tuvo la posibilidad de marcar en la primera parte luego de este remate que se va pegadito al vertical de la bala izquierda del portero Ospina. Aquí la posibilidad para los colombianos y la respuesta de Claudio Bravo, todos gritaban gol en el Metropolitano de Barranquilla. Menos Bravo, que le pone las manos a ese remate, esa pelota más bien, para que se vaya por encima del horizontal, era la posibilidad del conjunto de Pequermana. Otra jugada preparada en la que el grito de gol queda ahogado en la garganta de los colombianos. 0 a 0 el marcador entre Colombia y Chile, partido que abrió la fecha número 11 de las eliminatorias. Revisemos lo que ocurrió entre paraguayos y peruanos. Victoria del equipo de El Tigre Careca. ¿Y de qué forma? Sin embargo, abría el marcador, el conjunto albirrojo con el tanto de Riveros al minuto 9. La pelota larga en el carril zurdo. Evita que salga para que se dé el centro, pisando el área, el remate cruzado. Riveros, el 1 a 0 favorable para la selección de Paraguay. Y luego llegaría el empate con Cristian Ramos al minuto 48. Esto fue ya en el segundo tiempo. Perú jamás bajó los brazos. Nunca, nunca perdió la esperanza ni su estilo de juego. Buscó el arco rival de forma permanente. Y aquí llega el tanto de la igualdad 1 a 1. Se escribía en el marcador. Vamos a mirar la segunda. En esta ocasión fue de Edison Flores. Antes hay espacio para la reiteración de la jugada. El centro preciso, correcto y mejor la definición para dejar sin chance al portero de Paraguay. Aquí una corrida memorable. Un engancho, una gambeta. Habilitación para Edison Flores. Y luego a Piacere. El 2 a 1 del conjunto peruano. Que sacaba ventaja y se mete en carrera por clasificar a Rusia 2018. 14 puntos acumuló el conjunto de Perú. Y ya le pisa los talones a equipos como Argentina. Equipos como la misma selección ecuatoriana, que tiene 17, a poner las barbas en remojo. Porque los peruanos vienen provocando presión desde atrás de la tabla de posiciones. Un nuevo error, horror. En esta ocasión del portero paraguayo, que en un mal rechazo deja servida la pelota para que Cristian Cueva, Cueva el 10 peruano, provoque el delirio de su director técnico, sus compañeros, y de todo un pueblo peruano que abraza la esperanza de tratar de, por lo menos, llegar al repechaje de esta eliminatoria y poder gritar, estamos clasificados a Rusia. Vamos a ver la reiteración de la jugada. Qué buen pelotazo. A la espalda del defensor, el portero que sale desesperado porque Cueva ya controló el balón. Y vaya, que con su habitual talento, en el giro, ya dejó sin chance al defensor y también al portero. Vamos a revisar el gol de Edgar Benítez, que llegó por un autogol de un paraguayo que no sé realmente qué fue lo que quiso hacer. 4 a 1, victoria del conjunto peruano. Y en el choque de los que nada tienen que hacer ya en esta eliminatoria, pero al menos no quieren terminar últimos en la tabla de posiciones. Venezuela dio cuenta del conjunto boliviano. Aquí el gol del hombre del deportivo Cuenca, Jacobo Caufatti. Gol de Caufatti, gol de Venezuela. Gol del Cuenca, gol. 1 a 0 ganaba la selección venezolana con este tanto de Caufatti que llegaba a los 3 minutos. Apenas iniciado el partido. El segundo gol de Josep Martínez. El primero de tres en su cuenta personal. El segundo del cuadro llanero. Dándole una alegría al pueblo venezolano. A los 11 minutos llegaba el 2 a 0. Aprovechándose de todas las facilidades que brindaron los bolivianos. Fíjense este rebote al que llega el mismo Martínez a pesar de que la cámara le brinda el favor del gol a otro de los en este caso defensores del conjunto venezolano. Es Martínez el que al final cierra la pinza y marcaba la segunda en su cuenta personal. Tercera para los venezolanos. Luego el mismo Martínez. Sí señor. Se lleva las manos a las orejas para poder escuchar mejor el grito que bajaba como avalanche desde las gradas. 4 a 0 el marcador. Favorable para los venezolanos. El tercero en la cuenta de Martínez. 4 a 0. Inolvidable para el conjunto llanero que hizo lo que no ha podido hacer durante toda la eliminatoria ganar con contundencia. Y la quinta. Sí señor. Rómulo Otero. Al minuto 75. Llegaba para marcar el 5 a 0. Contundente. Preponderante. Como una máquina arrolladora. Pasó Venezuela por encima de la selección de Bolivia. Aquí los encuentros y por supuesto todo el resumen de lo que se dio ayer en la jornada número 11. La próxima fecha se jugará el próximo martes. Pongan atención señores que lo que viene a continuación es el resumen de los tres goles del equipo brasileño en el estadio de Mineirao de Belo Horizonte. El equipo de Tite y de Edgardo Bausa se veían las caras en una nueva edición del clásico sudamericano con un concierto de Neymar y compañía dio cuenta del equipo de Messi por tres goles a cero. Felipe Coutinho al minuto 24 llegaba de esta forma aprovechando esta remetida desde el sector izquierdo. El remate es amplio buscando allá el ángulo imposible para Romero. Se marcaba el uno a cero de esta forma y miren cómo queda la defensa del conjunto argentino. Los cuatro casi casi jugando en menos de 15 metros. Eso es algo que muy pocas veces se ha visto realmente en Argentina y vaya que la pasa muy mal el profesor y ya hay algunas voces que manifiestan sobre todo desde el interior de la AFA que si no le gana de forma contundente la selección de Colombia habrá que despedirse del puesto. Se refieren al patón al ex campeón de la Copa Libertadores 2008 con Liga Deportiva Universitaria La segunda fue de Neymar y había espacio para uno más. Un desastre en la defensa del equipo argentino como tocan la pelota dentro del área de las 18 yardas con una pasividad y con una efectividad pasmosa los brasileños. Paulinho al minuto 59 llegaba para marcar la tercera la goleada y por supuesto la vergüenza de los gauchos. Aquí está la tabla. Brasil en primer lugar con 24 más 17 el segundo para Uruguay con 23 más 15 el tercer lugar para Colombia con 18 puntos y más 3 17 más 3 tiene la selección ecuatoriana los primeros 17 tiene el conjunto chilero que es quinto sexto lugar para Argentina 16 menos 1 fuera de la del espacio de la posibilidad de clasificación séptimo lugar para Paraguay con 15 menos 5 Perú es octavo con 14 y 0 de gol diferencia Venezuela con 5 menos 12 se ubica en la novena casilla mientras tanto es último Bolivia en el décimo lugar con 4 puntos y menos 22 revisamos la fecha número 12 la fecha del martes la fecha del próximo 15 de noviembre son las 7 de la mañana con 2 minutos buenos días Ecuador Bolivia frente a la selección de Paraguay se enfrentará en La Paz Ecuador recibirá la selección de Venezuela Chile enfrentará la selección de Uruguay mientras tanto Argentina recibirá a Colombia en el que puede ser el último partido del patón Boussa y el cuadro del Tigre Careca tiene que bailar con la más bonita Brasil vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias esto es Noticias 7 hasta aquí los deportes en este primer segmento y les comprometemos para que dentro de una hora volvamos a repasar lo que ocurrió ayer en el estadio Centenario un abrazo para todos buenos días Hola que tal este es el espacio de educación financiera aprendamos junto al BIES la seguridad de tu equipo equivale a tu seguridad financiera actualmente las nuevas tecnologías de comunicación ocupan un lugar importante en nuestras actividades diarias tanto en el trabajo como en nuestro hogar esto implica compromisos y responsabilidades con nosotros mismos que debemos tomar por nuestra seguridad y la de nuestras finanzas todos podemos ser víctimas de fraudes informáticos o en línea por lo que es importante que te mantengas alerta a continuación te sugerimos algunas medidas de precaución que debemos tomar en cuenta no abras correos electrónicos de personas o instituciones que no conoces ni entregues datos personales que te soliciten a través de internet no respondas ni entregues información personal en sitios determinados como no seguros existen virus informáticos que pueden ser detectados si eres precavido en lo que haces en tu navegador verifica que los sitios web que abras en tu navegador y en los que debas ingresar tus datos personales o financieros tengan la extensión HTTPS apaga la opción de compartir documentos cuando uses wifi público si no vas a usar la conexión de internet es mejor que apagues la recepción del wifi de tu computadora esto es educación financiera aprendamos junto al BIES estoy en el oeste de Irlanda debo superar la adversidad en una costa azotada por tormentas cruzaré el difícil terreno de los páramos y me hundiré hasta el cuello en la ciénaga en busca de algo de comida sobreviviente este lunes 20 horas el ecuador está cada vez más cerca de la firma del acuerdo comercial multipartes con la unión europea este miércoles del vicepresidente Jorge Glass viajó a Bruselas Bélgica para la suscripción de este acuerdo el 11 de noviembre que representa no solamente conservar o fortalecer las exportaciones ecuatorianas representan ya ahora 2.700 millones de dólares en exportaciones nuestro principal destino no petrolero que representa nuestro principal destino para las exportaciones de la economía popular y solidaria nuestro principal destino para el esquema de comercio justo de nuestros pequeños productores la unión europea representa para nosotros un mercado de más de 500 millones de personas con un poder adquisitivo alto donde podemos exportar hoy en condiciones de estabilidad hoy vamos a ser socios comerciales el vicepresidente arribó a Bruselas acompañado por el ministro de comercio exterior Juan Carlos Casinelli y representantes del sector exportador ecuatoriano todo listo para este histórico evento que proyecta los productores y empresarios nacionales hacia un mercado de 514 millones de habitantes uno de los más grandes e importantes del mundo ecuador crece vicepresidencia de la república sabías que comer una manzana al día mejora la salud de tu corazón sabías que de lunes a viernes 19 horas 30 el oro marca las 7 de la mañana con 7 minutos y estamos a atención con la fecha también hoy es 11 de noviembre es día viernes precisamente y le agradecemos como siempre por su sintonía le contamos en este momento que en pocos minutos en Bruselas se firmará el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea la comitiva de nuestro país liderada por el vicepresidente de la república Jorge Glass y el ministro de comercio exterior Juan Carlos Casinelli mantuvieron reuniones con empresarios ecuatorianos sobre los beneficios de este acuerdo que se suscribirá en pocos minutos para ello también se ultiman detalles en torno al protocolo de adhesión al histórico convenio multipartes escuchemos más representantes del sector atunero el sector bananero el sector camaronero floricultor empresarios exportadores comercio justo están obviamente en esta comitiva representando además a cientos de miles de plazas de trabajo en el Ecuador revisando todos los temas de protocolo documentos plenos poderes que obviamente ya han sido entregados al jefe de la misión diplomática esta transmisión en vivo estará realizándose desde Bruselas 13 horas locales 7 horas aproximadamente aquí hora ecuatoriana para informarles que están ya varias de las delegaciones en este momento pues reunidas estaba estipulado que a las 7 en punto hora local el ingreso y saludo de las personas que están formando parte pues de este acuerdo histórico el evento se desarrollará aproximadamente desde las 13 horas con 10 minutos hora de Bruselas están pactadas las intervenciones durante esta ceremonia del presidente del consejo de ministros de comercio exterior de la unión europea también del ministro de comercio exterior de la república eslovaca quien hablará en representación de la unión europea está también pues estipulado dentro del orden del día que intervenga la comisaria de comercio de la unión europea la señora Cecilia Malmström también el jefe de la misión de Colombia ante la unión europea el jefe de la misión de Perú ante también la unión europea y por supuesto la intervención de nuestro vicepresidente de la república el ingeniero Jorge Glass luego de estas intervenciones que durarán aproximadamente todo el protocolo a una hora se procederá a la firma del acuerdo estará suscrito por cuatro autoridades las que ya señalamos hace pocos minutos y también luego los 28 ministros de comercio exterior de la unión europea como podemos ver en estos momentos el vicepresidente de la república se encuentra ya en el salón donde se llevará a cabo este acuerdo multipartes precisamente se denomina la suscripción de un protocolo de adhesión del acuerdo comercial multipartes con la unión europea este también estará en transmisión para otros países además de nuestro territorio nacional y tiene un valor sustancial lo había dicho el vicepresidente antes de su salida del aeropuerto de Mariscal Sucre en Tababela que beneficiará al Ecuador porque el Ecuador tendrá un mercado de aproximadamente 500 millones de personas y de consumidores asegurará el ingreso con el 0% de arancel para prácticamente toda la oferta exportable actual y potencial del país a Europa permitiendo que la exportación nacional se incremente en un 1.6% hasta el año 2020 otros beneficios es la generación de empleo al menos 400 mil que se generarán en actividades relacionadas con exportaciones que tienen que ver con este acuerdo condiciones que permitirán al país precautelar en los términos de producción y productividad que son sensibles para el país el acuerdo comercial en la parte de intercambio también tiene beneficios y amortiguamientos positivos para el Ecuador en los últimos 10 años para que ustedes tengan conocimiento las inversiones que ha tenido desde la Unión Europea y la suscripción de este acuerdo se van a incrementar sustancialmente la estabilidad es lo que busca el territorio ecuatoriano posicionando este acuerdo comercial y miren ustedes al parecer están empezando ya las intervenciones el orden del día no sé si podríamos escuchar ya el audio original si la producción nos autoriza para que ustedes puedan escuchar también las intervenciones la Unión Europea y sus estados miembros por una parte y Colombia y Perú por otra parte para tener en cuenta la adhesión de Ecuador este protocolo permitirá a Ecuador beneficiarse de un acceso mejorado para sus principales exportaciones a la Unión Europea al mismo tiempo dará un acceso mejorado al mercado ecuatoriano de muchas exportaciones de la Unión Europea aún más importante creará un entorno estable y fiable para los comerciantes e inversores ecuatorianos y europeos esto a su vez debería lugar a una diversificación del comercio y de las inversiones por ambas partes después de años de crecimiento económico sólido y una reducción impresionante de los índices de pobreza recientemente Ecuador ha tenido algunas dificultades económicas por no mencionar el terrible terremoto que afectó al país en abril estoy convencido de que nuestro acuerdo ayudará a Ecuador a consolidar y seguir construyendo sobre sus logros y será un impulso considerable para el desarrollo de Ecuador la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial con Colombia y Perú esperamos que contribuya a la integración regional también será un componente importante de las relaciones comerciales de la Unión Europea con América Latina en su conjunto el momento de la firma de hoy es muy importante debería posibilitar la aplicación provisional del protocolo a partir del 1 de enero de 2017 permitiendo que el comercio con Ecuador siga adelante sin perturbaciones confío en que completaremos el resto de los pasos administrativos y legislativos internos para que se pueda cumplir con todas las obligaciones desde el primer día de la aplicación provisional me gustaría recalcar que la firma de hoy es una indicación clara de que la política comercial de la Unión Europea consigue resultados las acciones hablan con más fuerza que las palabras las negociaciones para este protocolo se han llevado a cabo en un espíritu de compromiso y buena cooperación por lo tanto quiero dar las gracias por fin encarecidamente a los negociadores de ambas partes por los esfuerzos que han llevado a la conclusión exitosa de las negociaciones del protocolo que firmamos hoy muchas gracias hay que tener en cuenta que después de la suscripción de este protocolo de adhesión el Consejo de la Unión Europea enviará el documento al Parlamento Europeo entre el 12 y el 15 de diciembre de 2016 el Parlamento Europeo tendrá su primera sesión plenaria parte de los protocolos que deben cumplirse antes de que entre en vigencia este acuerdo comercial multipartes que como ya lo indicamos beneficiará al Ecuador conjuntamente con otros países Perú y Colombia que están también formando parte de este protocolo de adhesión para ampliar el mercado comercial a 500 millones de personas y de consumidores vamos a seguir de cerca más o menos este acuerdo durará aproximadamente una hora y nosotros también queremos revisar lo que dicen los empresarios ecuatorianos porque ellos ya emitieron sus criterios sobre los beneficios que mantendrá este acuerdo comercial vamos a escuchar a continuación ya las impresiones que tienen los comerciantes de nuestro territorio frente a la llegada del acuerdo bilateral con la Unión Europea existe confianza en la capacidad de los productos ecuatorianos para convencer y ocupar sitiales destacados en el mercado extranjero Ecuador es sumamente competitivo fíjese que ahí sigue defendiendo su cota de mercado en Europa a pesar de no tener las mismas condiciones en el mismo horizonte de los demás es deseable por supuesto que esa oferta se expanda pero no solo en la entrada libre de impuestos hacia Europa sino que desde ese continente al Ecuador ingresarán bienes y servicios entre ellos con una eliminación paulatina de aranceles vehículos de marcas como BMW Mercedes-Benz Peugeot Citroën Fiat Land Rover Skoda entre otros fabricados íntegramente allá hay unas desgrabaciones en el tiempo por ejemplo los vehículos no se van a desgrabar mañana en 5 años posiblemente vamos todos poder tener la posibilidad de comprarnos un Audi o un BMW libre de impuestos los licores y una serie de cosas tecnologías bienes de capital todo eso entra a desgrabarse desde el primer momento el sector automotriz importador mantiene la expectativa con relación a la disminución arancelaria en los primeros 7 años del acuerdo multipartes y actualmente la mayoría de los vehículos que vienen de Europa son vehículos que pagan 35% y esos vehículos no van a moverse su arancel en el 2017 sino recién a partir del 2018 estaríamos perdiendo un año de rebajas aranceles con lo que no solo se espera un incremento de ventas en su sector ya que se prevé además una mejora en las condiciones de competitividad con los vehículos ensamblados en el Ecuador cuyos componentes cuentan con preferencias otorgadas con anterioridad Mirta Carrillo Ecuador TV el equipo de negociación de nuestro territorio nacional estuvo ya desde hace varios meses en Bruselas acercándose justamente con aquellas personas que están involucradas en este proceso y se logró pues algunos acuerdos importantes que beneficiarán sobre todo al sector empresarial y comercial en territorio nacional le mencionamos algunos la ampliación del acceso para nuevos productos la protección para las principales cadenas de producción sensibles del Ecuador la preservación de las pequeñas y medianas industrias la eliminación de subsidios para productos de la Unión Europea exportados hacia el Ecuador un trato especial y diferenciado a favor del Ecuador incluso entre socios andinos y también la soberanía en el manejo de políticas públicas y sectores estratégicos ¿cuáles productos van a ser beneficiados? se lo contamos también las flores las frutas frescas los vegetales frescos los cereales el café y el cacao oleaginosas confitería vegetales y frutas procesadas pesca y agricultura manufacturas estos van a tener beneficios especiales para ingresar a la Unión Europea y a los 28 países que están conformando este protocolo de adhesión vamos a continuación a escuchar las palabras de otra de las personas que estaba en el orden del día y que forma parte de las misiones negociadoras tanto de los países de la Unión Europea como de Colombia y de Perú que estuvieron también formando parte de este protocolo de adhesión y el desarrollo sostenible de los pueblos Colombia y el Ecuador tienen una relación prioritaria como países vecinos compartimos una frontera de más de 550 kilómetros una cultura común innumerables lazos de amistad cooperación hermandad y una zona de integración fronteriza que ha permitido generar proyectos binacionales para mejorar la vida de nuestros pueblos nuestra relación bilateral tiene hoy un nivel de entendimiento y profundidad sin precedentes que se refleja en una rica agenda que incluye la cooperación en todas las áreas económica social educativa cultural medioambiental y por supuesto en el comercio la inversión y el turismo respaldados por la institucionalidad de la comunidad andina hemos alcanzado un comercio bilateral de más de 2 mil millones de dólares y una amplia inversión recíproca entre ambos países mientras que el mercado andino es y probablemente seguirá siendo el más importante para las manufacturas de nuestros países mercados desarrollados como el de la Unión Europea son fundamentales para nuestras exportaciones agropecuarias por ello hemos trabajado estrechamente para que hoy se pueda firmar el protocolo de adhesión del Ecuador al acuerdo comercial que Colombia y Perú tenemos con la Unión Europea firmado en el año 2012 en esta misma ciudad este acuerdo elimina obstáculos al comercio de bienes y servicios y abre para Ecuador un mercado de más de 500 millones de personas que representa aproximadamente el 20% del comercio global al tiempo que estabiliza claras reglas del juego e implica la adopción de estándares internacionales el acuerdo también contribuirá al fortalecimiento de la comunidad andina en primer lugar permitirá la acumulación de origen de las mercancías entre Colombia Perú Ecuador y luego Bolivia para exportar al mercado europeo fomentando así una mayor integración de nuestros aparatos productivos también acercará a nuestros países a una visión moderna y compartida de la importancia del comercio en el desarrollo de nuestra región bienvenida pues nuestra hermana república del Ecuador a este acuerdo comercial y a una más intensa y profunda integración entre la comunidad andina y la Unión Europea muchas gracias fueron las palabras del jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea el embajador José Rodrigo Rivera él también decía los beneficios que tuvo su país hace varios años atrás cuando ellos también formaron parte de este protocolo de adhesión y según palabras y declaraciones del ministro Juan Carlos Casinelli él decía pues que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo INTA por sus siglas en inglés ya empezó a trabajar en un borrador de informe para el Parlamento que como indicamos se debatirá en los primeros días del mes de diciembre esto fue calificado por el ministro como positivo e indicó que habla bien del compromiso que tiene la Unión Europea y el Parlamento para adelantar los plazos que fueran necesarios porque hay que indicar que después de la suscripción esto tiene que pasar al Parlamento aquí en territorio nacional este documento también deberá ir a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional que deben estar listas para que después de seguir todo este tipo de protocolos pueda suscribirse ya al acuerdo definitivo y entrar en vigencia vamos a seguir escuchando en este momento las declaraciones que se dan desde Bruselas en este momento un acuerdo significativo desde el principio el Perú ha demostrado su plena voluntad de trabajar y apoyar al Ecuador y la Unión Europea durante este largo y complejo proceso y ahora tenemos la satisfacción de formar parte de este momento histórico Perú y Ecuador son grandes socios desde hace muchos años y siempre han desarrollado una vigorosa relación de amistad y cooperación que ha ido mejorando cada año y tal como fue resaltado en el encuentro presidencial y la décima reunión del Gabinete Binacional Perú y Ecuador de octubre último reafirmamos nuestra profunda voluntad política de continuar construyendo un futuro común a fin de mejorar el nivel de bienestar y desarrollo de nuestros pueblos particularmente los de la zona de integración fronteriza la adhesión de Ecuador ayudará a este objetivo a través del fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales privilegiando el trato igualitario y el respeto a los principios de libre comercio de conformidad con la letra y el espíritu así como la naturaleza de este instrumento internacional sin duda es una gran oportunidad para nuestros ciudadanos empresas y gobiernos de acercarse aún más continuando el desarrollo positivo de las relaciones entre los países andinos así como con la Unión Europea y sus estados miembros que son mutuamente beneficiosos tanto en el área comercial y de inversiones como en diversos campos en los cuales compartimos los mismos ideales en nombre del gobierno del Perú y del pueblo peruano deseo expresar mi más viva felicitación por este logro dar la bienvenida al Ecuador como parte del acuerdo el Perú se siente honrado de participar en este momento histórico que indica también que la Unión Europea así como nuestros otros países de América Latina tenemos un camino para continuar creciendo juntos gracias fueron palabras de la jefa de la misión de Perú ante la Unión Europea la embajadora Cristina Ronquillo según el orden del día en este momento debería darse la intervención también del vicepresidente del Ecuador el ingeniero Jorge Glass quien desde hace varios días estuvo vinculado a este tipo de negociaciones escuchemos a continuación las declaraciones del vicepresidente Jorge Glass un saludo a la señora comisaria de comercio exterior de la Unión Europea Cecilia Malmstrom querido embajador de Colombia Rodrigo Rivera querida embajadora de Perú Cristina Ronquillo señores ministros de comercio exterior de la Unión Europea señores miembros de la delegación ecuatoriana y demás autoridades presentes es un honor para mí representar en la firma del acuerdo comercial a 16 millones de ecuatorianos y al gobierno liderado por el señor presidente de la república Rafael Correa Delgado hoy es un día muy importante para el Ecuador es un día muy importante para nuestras relaciones comerciales con los 28 países que están aquí representados hoy el Ecuador se convierte en un socio comercial de la Unión Europea y lo hace con una visión estratégica de largo plazo en un contexto de respeto amistad soberanía y buscando siempre el mutuo beneficio estoy seguro que este acuerdo también nos ayudará a fortalecer las relaciones con nuestros socios andinos apoyándonos en nuestras complementariedades complementariedades productivas de infraestructura estratégicas para aumentar la cooperación regional este acuerdo fortalecerá la producción ecuatoriana buscando nuevos mercados para nuestros productos que son reconocidos en el mundo por su altísima calidad y ahora entrarán a la Unión Europea con cero arancel será un impulso muy importante para el cambio de la materia productiva que estamos impulsando en el Ecuador el acuerdo que hoy estamos firmando no es un hecho aislado es parte de una nueva plataforma productiva que hemos construido los últimos casi 10 años con visión de futuro en donde creamos las condiciones habilitantes para potenciar nuestra industria nacional para que sea más fuerte más eficiente y que genere mayor valor de legado condiciones habilitantes que vienen dadas por la abundante energía eléctrica que es renovable y barata por carreteras puertos aeropuertos logística telecomunicaciones y un importante quizás lo más trascendente la mejora en el sistema de educación ecuatoriano solo por citar un ejemplo 19.000 chicos y chicas que están estudiando alrededor del mundo en las mejores universidades financiados por el gobierno con el solo compromiso de regresar a Ecuador para ser parte del cambio de la matriz productiva gracias a estas acciones hoy somos una república de oportunidades que es atractiva para las inversiones europeas en los últimos años hemos recibido más de 1.500 millones de dólares en inversiones de miembros de esta comunidad y esperamos que a partir del presente acuerdo sea mucho más inversiones que nos permitan producir más producir mejor y producir cosas nuevas inversiones en un país estable que ahora si genera confianza un país que innova que emprende y que precisa los bienes de capital y los servicios que se producen aquí en la unión europea somos un país que está trabajando planificadamente para que en pocos años nosotros también seamos los generadores de estos bienes de capital de esa tecnología y los servicios que requerirá esta nueva alianza entre la unión europea y el ecuador hoy cuando un inversionista nacional o extranjero evalúe su proyecto en el ecuador deberá pensar en un mercado de 614 millones de personas porque a los 16 millones de ecuatorianos debemos agregar a los habitantes de la comunidad andina de naciones nuestros hermanos de Colombia y Perú y ahora también a los ciudadanos de la unión europea estamos seguros que en los próximos las próximas semanas los parlamentos ratificarán este acuerdo multiparte para que entre en vigencia como está previsto el primero de enero del 2017 quiero agradecer al consejo de la unión europea a todos sus miembros a su presidente Peter Siga muchas gracias también a la comisión europea y especialmente a la comisaria europea de comercio Cecilia Malmstrom amiga de Ecuador muchas gracias por su ayuda para que este acuerdo pueda estar listo antes de que finalice el 2016 muchas gracias a los exportadores emprendedores empresarios ecuatorianos que siempre apoyaron este acuerdo en las rondas de negociaciones a la delegación ecuatoriana que nos acompaña el día de hoy Eduardo Ledesma Alejandro Martínez Mónica Maldonado José Camposano al padre Graciano Mazón a Eduardo Egas y a Daniel Legarda agradecimiento también para Mariano Zambrano prefecto de la provincia de Manaví la provincia más afectada por el terremoto que sus competencias conjuntamente con el gobierno nacional desarrolla estrategias para reactivar producción en el proceso de reconstrucción gracias a los miembros de la Unión Europea aprovecho la oportunidad por su sensibilidad y su ayuda apenas sufrimos este desastre natural 16 de abril pasado terremoto que sacudió a mi país y quiero reconocer también el trabajo del ministro de comercio Juan Carlos Cacinelli a los ministros que le precedieron Diego Lestia Francisco Riva de Neira al jefe de misión ante la Unión Europea Pablo Villagómez a los embajadores que le precedieron a Fernando Yepes y Mentro Villagómez y a los jefes negociadores Roberto Betancourt y a Matías Joggersen y a todos los equipos que los acompañaron sin su trabajo este acuerdo no hubiera sido posible sigamos trabajando juntos cooperando complementándonos generando oportunidades y nueva riqueza para nuestros pueblos generaremos oportunidades de progreso y bienestar para los ciudadanos de nuestros países muchas gracias gracias muchas gracias gracias esa fue la intervención del vicepresidente del Ecuador el ingeniero Jorge Glass quien calificó este día como muy importante para el Ecuador quien ahora es socio estratégico y a largo plazo de la Unión Europea buscando el mutuo beneficio en términos de soberanía un acuerdo dijo el vicepresidente basado en la complementaridad que impulsará el cambio de la matriz productiva y sobre todo a las provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril en estos momentos y siguiendo el orden del día se procederá a la firma del acuerdo firmarán las cuatro autoridades que intervinieron con sus palabras hace pocos minutos y también los 28 ministros de comercio exterior de la Unión Europea este acuerdo asegurará el ingreso con el 0% de arancel para prácticamente toda la oferta exportable actual y potencial del país a uno de los mercados más grandes del mundo 500 millones de personas y de consumidores que representan el 20% del comercio global miren ustedes la dimensión de la importancia de este acuerdo que se está suscribiendo en estos momentos de acuerdo con las proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina la Cepal la entrada en vigencia de este acuerdo comercial representará para el Ecuador un incremento anual del 0.10% del Producto Interno Bruto del 0.15% en el consumo y del 0.13% en la inversión además de tener un efecto positivo en la generación de empleos y mejores ingresos para la población aproximadamente 400 mil empleos se podrán generar en actividades relacionadas con las exportaciones a raíz de la vigencia de este acuerdo que tras la aprobación de los parlamentos tanto del Parlamento de la Unión Europea como de la Corte Constitucional y también de la Asamblea Nacional Ecuadoriana entraría en vigencia a partir de enero del año 2017 proceden a suscribir este protocolo de adhesión como ya lo indicamos los 28 ministros de comercio exterior y con esto quedará finalizada esta transmisión desde Bruselas en vivo no solo para el territorio nacional sino también para otros países recordemos que en este protocolo de adhesión previamente estaban ya Ecuador más bien Colombia y Perú como socios estratégicos y también como parte de esta misión de observadores y también de negociadores en el que ahora ya forma parte el Ecuador ya lo habíamos mencionado también los productos que estarán directamente beneficiados para circular para posicionarse en la Unión Europea les recordamos rosas, claveles flores de verano dentro de lo que tiene que ver con la cadena florícola frutas deshidratadas no tradicionales como melones papayas maracuyá pitajaya ubilla guavas que son propias de nuestra región y que tienen mucho interés en la Unión Europea también entrarán con araceles preferenciales a partir de enero de 2017 en la Unión Europea todo lo que tiene que ver con frutas frutas frescas entre vegetales frescos les podemos mencionar al brócoli los espárragos vegetales preparados y congelados la mandioca congelada cereales también que se dan en la comunidad andina y que también son muy apetecidos y que tienen beneficios nutricionales también estarán en la Unión Europea la quinoa los copos de avena la harina y el polvo de banano así como café cacao vegetales frutas procesadas pesca y acuacultura entre estas atún camarones conservas de pescados y otros moluscos así como también manufacturas 400 mil empleos que pueden generarse activación de las pequeñas y medianas industrias y muchos beneficios en lo que tiene que ver con las exportaciones no petroleras desde el año 2017 Ecuador será socio estratégico ya lo dijo el vicepresidente Jorge Glass en un acuerdo que buscó la soberanía y también la complementaridad firmado este documento amigas y amigos que fue de importancia para los 16 millones de ecuatorianos aquí en Noticias 7 hacemos una pausa y regresamos con más noticias de su interés que es con nosotros aquí tenemos que contarle lo que pasa en el país y en el resto del planeta y también revisar lo que pasa en el mundo del deporte tras la jornada de eliminatorias que se vivió ayer siempre quise conocer un superhéroe y una noche por fin lo conocí nuestra casa cayó pero me sentía protegido con él nos dejó a salvo y salió a ayudar a los demás pasaron los días y junto a sus superamigos levantaron otra vez nuestra casa la reconstrucción ya es un hecho hoy ya son más de 10 mil familias indemnizadas seguro sucre más seguros que nunca impudecuador 2016 hacia Grecia 2017 en su octava edición convoca a realizadores productores y canales de televisión a participar de la selección nacional con lo mejor de la producción audiovisual de interés público realizada en los dos últimos años las categorías para este año son programas informativos y culturales documentales ficción nuevos formatos cross media la convocatoria está abierta hasta el 25 de noviembre del 2016 bases y ficha de inscripción en input.ecuador.tv.es las producciones se receptarán en Quito San Salvador E649 y Eloy Alfaro edificio de medios públicos El alcantarillado hidrosanitario de Santo Domingo es un problema heredado por más de 50 años el municipio de Santo Domingo invierte 102 millones de dólares de los cuales 35 millones son un aporte del gobierno nacional estos recursos son invertidos en la recuperación de ríos y esteros de la ciudad con un sistema del alcantarillado integral Santo Domingo lo hacemos todos municipio de Santo Domingo todos pueden aprender música todos pueden interpretar un instrumento uno de los componentes más importantes en las fiestas folclóricas de Bolivia son las bandas de música con quienes hemos compartido viajes experiencias alegrías su compás y las vivencias que enfrentan sus integrantes una banda de Oruro en Doc TV este sábado 17 horas desde que llevé mi oficina a la casa todo está mucho más tranquilo doctor mi bebé está creciendo ya puede tomar leche lo cual es buenísimo porque Nutri está de promoción y bajo de precio mi bebé ya casi no se cae cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras todo está mucho más tranquilo doctor le mencioné que Nutri no te aseguramos una vida tranquila pero si un paso más para conseguirla vive bien vive Nutri muy buenos días amigos televidentes bienvenidos en este día viernes previo al fin de semana 11 de noviembre vamos a tratar y tenemos como invitado como he dicho a Tatiana Larrea directora del CIES del centro de investigación que a propósito tengo que comenzar no solo saludándola sino felicitándola tres premios tres premios internacionales wow Tatiana cuéntanos qué consiste muchas gracias muchas gracias sí es un honor creo que como orgullo nacional porque fuimos y fuimos premiados en el RIT latino de este año 2016 en Los Cabos México es un premio que da Campans and Elections una revista muy prestigiosa de política en Hispanoamérica sí hemos tenido el premio a la mejor casa encuestadora un premio para mí como estrategia mejor estrategia de crisis de gobierno y mejor manejo no es que cree la crisis mejor manejo de la crisis y un segundo premio en un libro de metodología de investigación así que hemos venido muy contentos qué bueno felicitaciones a CIES y a ti en particular Tatiana y a todo tu equipo de trabajo por esos premios tres premios internacionales debe ser un orgullo en ese sentido bueno entremos en materia definitivamente ya el tema electoral se está calentando pero también se está crispando y ya se están definiendo las figuras políticas ya a este momento que estamos conversando los binomios se han definido faltaría solo el de Paco Moncayo pero ya estaría definido qué dicen las investigaciones acerca de las preferencias electorales pero antes de entrar a eso qué tan efectivas están siendo las encuestas cuando vemos que nos están atinando ni en el Brexit ni en el proceso de paz de Colombia ni en la primera vuelta en la Argentina entre Scioli y Macri y con lo de Donald Trump qué tan confiable son las encuestas bueno las encuestas no sé los encuestadores tenemos que ser confiables ah ok bueno buen punto pero a ver yo siempre digo cuando todo falla el culpable quién es el encuestador es el malo de la película y si ganan se olvidan de que existimos también así es nuestra profesión pero lo que preocupa sí son las tendencias y la repetición hay una tendencia de equivocaciones en el mundo a ver ahí hay que aclarar algunas cosas y tomar en cuenta algunos temas en el caso del Brexit no es que las encuestas fallaron las encuestas lo que hacen es tú sabes muy bien es una fotografía del momento se pueden medir tendencias se pueden medir comportamientos si es que tenemos una evolución de cifras todo eso la investigación lo que tenemos primerito que entender es para qué sirve la investigación yo había puesto en mi Twitter casi nunca lo uso a veces no soy muy buena en eso el día de ayer después de la elección de Trump lo único que yo puse fue es hora de que empiecen a usar la investigación para lo que sirve escuchar a la gente para hacer estrategias no para hacer propaganda pero eso es de los equipos de campaña exacto uno eso y de los medios de comunicación claro primero la investigación para lo que sirve no para adivinar el futuro para trabajar para trabajar estrategias de campaña de gobierno que faciliten ganar una elección y el caso de Trump puede llevarnos a esa conclusión ayer le comentaba a Juan del Falcone cuando lo entrevistaba es decir es que a ver Trump no es que se lanza a la política como loco es decir él fue construyendo primero su nivel de conocimiento no solo en términos de nivel de conocimiento sino también en términos de profundidad con todos estos programas y reality shows que ya venía armando es decir ya tenía un objetivo quiero en tal fecha ser candidato a la presidencia y vino trabajando en eso y lo otro que construyó un discurso es lo más sensible del ciudadano americano que es protección generación de empleo y seguridad así es y identificó sus segmentos si tú ves atrás de la campaña de Trump hay una estrategia muy definida y una disciplina impresionante que sí quizás a los que estaban en contra de Trump era un discurso que afectaba pero no estaba apuntando ese segmento pero eso desde el punto de vista de la campaña de cada uno de los candidatos ahora vamos al punto de vista de las encuestas porque las encuestas van en teoría van al ciudadano bueno no en teoría en la práctica van al ciudadano ahora ¿en qué se equivocan? en la muestra en la muestra pregunto ¿en qué se equivocan? en la batería de preguntas ¿en qué se equivocan? yo diría que no se equivocan Carlos en el Brexit tú tienes unas encuestas que te dicen que la mayoría de la ciudadanía estaba a favor de quedarse en la comunidad europea ¿no es cierto? ¿qué es lo que pasa? ¿quién va a votar? son países donde el voto no es obligatorio entonces la predicción o el pronóstico es mucho más complicado que se cumpla porque no van todos a votar a nosotros nos pasa cuando trabajamos en México por ejemplo la primera pregunta que haces es ¿usted va a ir a votar? y tienes que confiar en que esa voluntad del ciudadano se cumpla porque el día de la elección puede ser que qué sé yo es su cumpleaños le invitaron un asadito mejor se va para allá pues no bueno en el caso de Colombia tampoco el voto es obligatorio Colombia Colombia tuviste un ausentismo enorme y sobre todo en las zonas de mayor interés donde el sí ganaba entonces eso hay que considerar no es que la encuesta se equivocó es que hay condiciones que hacen que ese pronóstico puedan ocurrir ¿y Argentina? Argentina bueno en Argentina no tengo mucho conocimiento la verdad como lo hicieron sé que habían algunas cifras de ahí que al final no se cumplieron bueno ahora el tema de las encuestas es a valor presente perdón Carlos y en el caso de Trump fíjate que Hillary termina ganando en voto popular sí y qué te refleja la encuesta esa intención de voto no la de los colegios no la de los colegios los colegios electorales Estados Unidos tiene un sistema electoral completamente particular así que debemos defender que las encuestas creo que no se equivocaron pero el tema es que los candidatos a veces se confían en la encuesta y las campañas los equipos de campaña se confían en la encuesta como que este resultado de hoy se va a trasladar en el caso de Ecuador por ejemplo en el 2017 febrero y eso es un error ok entremos al Ecuador cuáles son las evaluaciones o qué resultados si es en relación a las preferencias electorales bueno nosotros tenemos datos de una encuesta que aplicamos el 15 y 16 de octubre a nivel nacional es decir en todas las provincias del país con una muestra de 2420 casos 2420 que nos da la representación nacional de todo el país tiene un margen de error de más menos 4 que es importante mencionarlo como dato técnico a ver en la simulación electoral nosotros pero a qué fecha me dijiste que esto era 15 y 16 de octubre eso hay que tomar bien en cuenta de hoy en adelante cada vez que oigamos una cifra tenemos que ver la fecha la ficha técnica todo eso porque en una campaña la idea es justamente eso que las tendencias vayan variando cada campaña va a intentar modificar su dato para arriba siempre y bajar al otro en este caso al 15 y 16 de octubre nosotros tenemos a un Lenin Moreno con 44% de preferencia de voto seguido por Guillermo Lazo con 13% Paco Moncayo con 8% y Cintia Viteri con 6% repitamos de nuevo las cifras por favor Lenin Moreno Lenin Moreno 44% Guillermo Lazo 13% Paco Moncayo 8% y Cintia Viteri 6% pero de acuerdo a esas cifras Lenin Moreno estaría ganando la primera vuelta si la elección hubiera sido ese día un día así es a la fecha que la realizaron ahora que tanto se puede modificar esto porque uno a esa fecha no estaban todavía los binomios dos a esa fecha todavía no había toda esta campaña en términos de campaña electoral o de comunicación política se puede terminar campaña sucia no estoy hablando de la legitimidad de las denuncias si tienen razón o no tienen razón desde el punto de vista legal pero no se había intensificado toda esta guerra de denuncias que hay hoy en día que tanto se puede afectar esto totalmente la idea de una campaña es que no es estática cuál es el objetivo de una campaña electoral de cualquiera de los candidatos es modificar lo que está ahí en esa foto es decir en el caso del candidato que va primero mantener su fuerza o aumentarla ¿no es cierto? en el caso de los que están más abajo seguir creciendo entonces de ley tiene que modificarse ¿por qué digo que a esa fecha todavía no estaban definidos los binomios? para que luego no digan que yo me equivoqué claro porque si hay una razón a ver con esas cifras ahí planteo una hipótesis de la presencia de los binomios a ver mientras no existía candidatura de Partido Social Cristiano mientras no existía candidatura de Paco Moncayo los que más sonaban eran Lenín Moreno y Guillermo Lazo Lenín Moreno con una identificación de votación mucho más clara que la de Lazo pero Lazo en ese momento recogía toda esa votación anticorrera ¿verdad? ahora en el momento que sale Paco Moncayo Paco Moncayo pregunto ¿neutraliza a Guillermo Lazo en la sierra y fundamentalmente en Quito y provincia del Pichincha y cuando sale Paco Moncayo perdón y cuando sale Cintia Viteri y ahora con Mauricio Pozo no apunta a acceder a la votación de la clase media en la ciudad de Quito con lo cual también lo puede perjudicar a Guillermo Lazo así es y ahí está la magia de la investigación de la utilidad de la investigación es descubrir esos movimientos que se pueden dar es descubrir qué es lo que está pensando la gente y por dónde se puede encaminar su intención de voto es justamente esos los análisis que debe hacer cada campaña si hablamos de términos de espacios más que las cifras porque las cifras tienen que cambiar o deben cambiar seguramente con la campaña hay que plantear los escenarios en función de un análisis cualitativo de la cifra o de espacios digamos que tenemos un espacio que es casi la mitad del electorado que está a favor del oficialismo ¿no es cierto? ese es un espacio que ocupa el candidato oficialista que lo mantengan que lo refuercen eso es cuestión de la campaña tienes otro espacio restante que es más o menos digamos entre el 20 y el 30% que son gente de oposición al oficialismo ¿no es cierto? que se opone más radicalmente más blando sí con matices no todo es lineal y blanco y negro hay matices dentro de esos grupos que seguramente se alinearán por los candidatos que vayan con un discurso diferente de lo que ofrece el gobierno actual y el candidato oficialista ese espacio es el que está si quieres un poquito dividido ¿no es cierto? porque tienes algunos representantes de ese espacio obviamente ellos tienen que fortalecerse ahí en ese espacio sería muy difícil pensar que un candidato o los votos de un perdón que un candidato de oposición radical logre quitarle votos al oficialismo ¿puede pasar? sí porque hay matices por un tema de excepción muy profunda o por un tema puntual o que sea ¿cuál es el nivel de indecisión? porque eso va a marcar también los movimientos dentro del tablero político electoral a ver la decisión se va se va fortaleciendo a medida que va avanzando la campaña ¿no? hablar de indecisión antes de tener ya una papeleta fija es bien complicado te pregunto ¿cuánta gente ha decidido por quién votar? en términos porcentuales es lo mismo cuando hacemos la pregunta a pesar de que yo estoy en contra de hacer esa pregunta pero la hacemos más o menos tienes el 60% que te dice no yo todavía no sé qué hacer ahora y ya para terminar el caso de Lenin Moreno que me dices tiene un 43% creo que me dijo 44% ya le estaba restando un punto imagínate está dentro del margen de error sí dentro del margen de error 44% es decir ¿se puede considerar que esa votación la base ¿cuál es la base de votación dura de Alianza País para determinar el crecimiento que ha tenido o el decrecimiento que puede tener en un eventual momento de una contingencia político-electoral? ajá a ver para determinar el voto duro ¿no es cierto? que es un modelo que llamamos modelo de dureza de voto son un montón de cálculos estadísticos con una batería de preguntas muy amplia ¿no? pero digamos más o menos la base dura podría estar alrededor del 30% o sea que tendría un 14% de diferencia en ese sentido que tienes que endurecer que tienes que endurecer Tatiana Larrea como siempre un gusto estar contigo y reitero mis felicitaciones por estos tres premios del RIT Latino gracias Carlos un placer brevísima pausa regresamos con Isabel Ramos catedrática de la Flaxo con quien vamos a continuar conversando sobre lo que ya conversamos en Pulso Político redes sociales y medios de comunicación en época de elecciones este viernes por Ecuador TV el partido de El Nacional frente a Mushuk Runa desde las 18 horas 30 por Ecuador TV somos fútbol amo mi trabajo y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras que para algunos significa un sueño cumplido obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia gobierno de Pichincha eficiencia y solidaridad este sábado 12 de noviembre el enlace ciudadano número 500 entérese de las actividades del presidente Rafael Correa desde el Cantón La Maná provincia de Cotopaxi estadio municipal sábado 10 horas y todo hay Interactos, Encuentros Públicos de Artes 2016 Esto fue una colaboración de Ecuador TV Muy bien, regresamos al segmento de deportes de Noticias 7 El día de hoy con un invitado especial Se trata del Coronel Milton Rodríguez Él es parte del comité organizador del Seminario Internacional de Gerencia Deportiva Que se va a desarrollar en la Universidad de las Fuerzas Armadas En la Escuela Superior Politécnica del Ejército En este Seminario Internacional se tocarán algunas temáticas Entre otras, finanzas y deporte Sistemas de juego, reglas de fútbol Estructura y función del fútbol ecuatoriano Gestión de proyectos, administración deportiva Marketing y patrocinio deportivo, entre otros Qué tan importante, Coronel Rodríguez Es ofrecerle a la colectividad una forma, un estilo De administrar un club de fútbol a propósito de la crisis Que estamos tratando de solventar en nuestro medio Bienvenido, buenos días Buenos días y buenos días Un saludo a toda la población ecuatoriana Y a quienes seguimos el deporte Y a quienes hacen la gerencia deportiva Precisamente de lo último que usted acaba de indicar Con los problemas que tenemos en la dirigencia deportiva Nosotros como universidad creemos Y hemos visto conveniente Que es necesario aportar con los conocimientos Con la universidad, con la academia Para poder preparar nuevos cuadros Y los cuadros también que están vigentes en la dirigencia deportiva Para que puedan tener un mejor desenvolvimiento Una mejor actitud Y que busquen la eficiencia del organismo deportivo A fin de llegar y tener resultados positivos Coronel Rodríguez, dicen que la crisis del fútbol ecuatoriano Se centra en la falta de capacidad dirigencial No existen dirigentes profesionales en nuestro país ¿Usted qué piensa? Precisamente por eso es lo que estamos nosotros como universidad Y hoy hemos planteado este seminario internacional Donde que traemos PHDs de altísima calidad de España Que tienen vínculos con el Real Madrid Es un catedrático de la Politécnica de Madrid Tenemos docentes de Cuba Tenemos docentes nuestros también de nuestra universidad Que van a impartir estos conocimientos De Uruguay igualmente En la impartición de los sistemas de juego El dirigente deportivo tiene que tener una capacitación global Un conocimiento general Para que pueda tener ese éxito deseado Quizás en nuestro país Y me atrevería a decir en América Latina también No tenemos esa capacitación, ese perfeccionamiento No así los equipos que están a nivel mundial en el Top Ten Como el Real Madrid, el Manchester United Que son equipos que manejan la dirigencia deportiva Con otra perspectiva, con otra actitud Y con otra filosofía A fin de precisamente llegar y tener éxitos deseados en el fútbol Entre otros temas Veo que se va a tocar la temática del coaching deportivo ¿Qué tan importante es esto en el mundo del deporte? Principalmente en la administración de clubes Para poder solventar las necesidades Que en el aspecto anímico, emocional En el aspecto personal, humano, intrínseco En el jugador de fútbol, por ejemplo Marca un antes y un después En función del rendimiento para obtener resultados positivos, Coronel Así es Como ustedes conocen El fútbol ecuatoriano y el fútbol en general ha evolucionado Nuestros jugadores, los jugadores a nivel mundial también han evolucionado Las técnicas se han cambiado Se han ido capacitando los preparadores físicos, los entrenadores, etc. Pero no hay una capacitación No hay una preparación para nuestros dirigentes deportivos Precisamente enfocados en esa falencia que nosotros hemos visto Hemos creído conveniente como universidad Aprovechando que nosotros tenemos la carrera de educación física en nuestra universidad Proyectar este seminario internacional Y vamos a hacer periódicamente con el fin de que sea una capacitación constante La intención es hacerlo cada año Vamos a hacer, no solo cada año Mi intención es hacerlo como universidad Hacerlo por lo menos cada seis meses Para ir actualizando los conocimientos ¿Para quiénes está dirigido? Aparte, lógicamente, de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Bueno, este seminario internacional está dirigido para todo el pueblo ecuatoriano Para todos quienes les gusta o pretenden ser dirigentes deportivos O estar al frente de alguna organización deportiva Esto hemos nosotros pensado precisamente Para mejorar y tratar de buscar esa eficiencia en la dirigencia deportiva Con el propósito, como le digo, que la universidad También contribuya desde la parte de la academia A fin de ser un aporte fundamental a la sociedad ecuatoriana Y lógicamente también, ¿no? Profesionales que están inmersos en el mundo de la comunicación deportiva Estudiantes, público en general, como usted lo ha manifestado Gente que tiene que estar interesada y comprometida En tratar de obtener resultados a mediano y largo plazo Siguiendo procesos, creo que como en todo Debe respetarse paso a paso Y qué mejor imbuirse de estas temáticas Para poder administrar su club o ser dirigente deportivo O simplemente capacitarse, tener los recursos para comentarlo Si es que usted es un periodista Si es que usted está inmerso de una u otra forma en el mundo del deporte Esto va a ser entre el 14 y el 18 de noviembre del 2016 En la Universidad de las Fuerzas Armadas Para quien quiera registrarse, para quien quiera ser parte de este evento internacional ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente acudir a nuestra universidad Al campus en San Golquí Estamos abiertos También podemos O pueden acudir a nuestra página web De la universidad A la empresa pública innovativa Que tenemos nosotros como universidad Para poderse inscribir online O, como digo, el día lunes Tranquilamente, antes de iniciar el seminario Que es a las 8 de la mañana Estaremos ahí con un staff completo Para que puedan inscribir a todos quienes aún no se han inscrito Tenemos una demanda muy significativa Y esperamos contar con la presencia de todos ustedes Que les gusta el deporte Que les gusta la dirigencia deportiva Para poder aunar esfuerzos Y apoyar a nuestro deporte favorito Que es el fútbol Muy bien, Coronel Rodríguez Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias y buenos días Nos veremos el lunes Sí, con todo gusto Estamos con las puertas abiertas No se vaya porque vamos a revisar los goles de Uruguay Frente a la selección de Ecuador ¿Le parece? Interesante para comentar Vamos entonces Los goles de la selección Por supuesto, la revisión de lo que ocurrió ayer Del Estadio Centenario de Montevideo Aquí está El conjunto ecuatoriano enfrentando a los de Uruguay Con una propuesta importante Sobre todo en la segunda parte En la que el conjunto uruguayo se dio contra las cuerdas Gracias al buen toque de pelota Siempre en vertical Muy atrevido Y con... Lo hemos dicho Una propuesta distinta de la selección nacional Al menos de lo que hemos visto En las últimas fechas A excepción de los dos últimos encuentros En los que se pudo mirar un mejor rendimiento Aquí está el primer tanto del encuentro Sebastián Coates Al minuto doce Marcaba el uno a cero Luego llegaría El tanto del empate Simplemente tres toques Le fueron suficientes Al equipo nacional Para Ser parte de esta propuesta Que termina con gol Felipe Caicedo Recibiendo la pelota De Renato Ibarra Y el tanto Para el uno a uno La mirada de Gustavo Quinteros En la que se evidencia Ese juego vertical En la que se evidencia Esa propuesta ofensiva Que le pintó la cara a los uruguayos En esta ocasión Allí está El pase de Ibarra por el medio Y la altura de la media luna De las dieciocho El remate cruzado De Felipe Caicedo Para marcar el uno a uno Ecuador jugaba mejor A esa altura del partido Al término de los primeros 45 minutos Y al inicio del segundo Fue la misma propuesta Pero No contábamos con astucia De Rolán Que llega para marcar Luego del rebote de Ebrer El centro Que intentaba hacer gol Pero Rolán Con ese lujito Con ese taquito Debajo del cuerpo Permite marcar El tanto de la diferencia El tanto del 2 a 1 El tanto De la victoria Uruguaya La reiteración de la jugada Ecuador se mostró Muy ordenado En el aspecto Defensivo Y por supuesto No le fue suficiente En todo caso Rescatamos Y aplaudimos El gran encuentro Que sobre todo En la segunda parte Tuvo el conjunto tricolor Hasta aquí los deportes Y no solo del día En Noticias 7 Sino también de la semana Regresamos el lunes En este espacio Pero recuerden Que a las 13 horas Tendremos más información deportiva En el equipo A través de Ecuador TV Que sea un fin de semana Repeto de deportes Les recordamos Que esta noche Estaremos con el encuentro Entre el Nacional Y Muchurruna A partir de las 18 horas con 30 Un abrazo para todos Un muy buen día Gracias Diego Excelente fin de semana Para ti también 13 horas con 45 minutos Regresará Noticias 7 Lo que viene a continuación La comunidad Con nuestros compañeros Así que preste la atención Porque es importante Conocer que pasa En cada una de nuestras provincias Buen viernes Buen fin de semana ¡Gracias!